Este es sentimental, es sentimental de pareja. Viste que Ricky Martin está saliendo con un famoso nadador olímpico. Es nadador olímpico. Ahí está, yo soy el nadador olímpico. Y vos sos Ricky Martin. Bueno, escúchame, ¿qué pasa con este chico? Hola, hola, yo soy el que tengo que ser el conocido. Claro, vos sos Ricky Martin. Vos sos el que, sos mi pareja. ¿Sabes cuándo Ricky Martin le tiró onda? Cuando el chico declaró que... En el agua, jugando a la piragua. No, el chico estaba cansado y dijo que el chico decidió declarar abiertamente que era gay. Entonces, ahí Ricky Martin le mandó un tuit. Te felicito por la declaración, sarasa, sarasa. Espera, 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 me puedo ubicar. No lo quiero... No. Ricky Martin tiene los dos chicos, pero con otro muchacho. Ah, se separó del otro papá de los chicos. Se separó del papá de los chicos. Y ahora está libre. Está libre. Entonces, Ricky Martin ha venido a Australia porque era jurado de la voz, la voz a Australia. El tiburón blanco. Claro, exactamente. Entonces, este chico, Ricky Martin, ¿qué le dice al nadador? Felicidades, Ian Thor, hombre valiente, feliz por ti. Millones de personas aprecian lo que has hecho. Estoy orgulloso de ti, león. Y ahí tuvieron un encuentro. Entonces, ¿qué decían? Bueno, salida de familia. Entonces, fueron a ver a Holly de Ionais. ¡Ay, linda! Entonces, sentaron en la primera fila, Ian Thor tenía un... Ahí están, ¿verdad? Ahí están. Ian tenía uno de los nenitos. Ricky tenía un bebito. Y Ian tenía otro bebito. Y de repente... No lo dejés caer. No lo dejés caer, no lo dejés caer. ¿Por qué? Te lo digo yo. Bueno, entonces acerca una señora como Jeje Neumann. Y le dice... Y venía contenta con la cámara de fotos. Y le dice, ¿me puedo sacar una foto con vos? ¿Y qué hizo Ricky Martin? Sí, sí, no hay problema. Y entonces Jeje Neumann dijo, no, con vos no. Con Ian quiero, le dijo. Bueno, después vino Agustina. Agustina dijo... La que le gustan los hombres macios. Sí. Entonces vino, no tenía celular, tenía cámara de fotos. Y dijo, ay, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y le dijo... Y a Ricky dije, es mi momento. No, yo quiero con Ian. No sabés, y así tres mujeres más. Se puso logro. Cuando terminé el holiday on ice, vámonos de acá, le dijo. Vámonos de acá. Y en la casa se armó un quilombo. Acá el famoso Swim John le dijo... De celos le agarró Ricky Martin. La verdad que puede pasar, porque él siempre... Y es una... Y es un militar que de repente te digan, ¿puedo sacar una foto con vos? Tomá la cámara. Mirá. Bueno, pero una de las chicas le dijo eso. ¿Vos Ricky me la sacás? No, 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 no. Quilombo, pero total. Chicos, ¿quién dijo? Ya está, ya está un besito a Ricky Martin y al nadador Humberto. Esto pasó en Australia, ¿no? Esto pasó en Australia, en Holiday on Ice. Holiday on Ice. Chicos, ¿quién dijo le... Gracias. Gracias.